Y mediante un comunicado oficial, la Corte de Constitucionalidad informó que remitió dos expedientes a la Corte Suprema de Justicia debido a su competencia legal. En el caso del expediente 5558-2023 relacionado a la solicitud presentada por el TSE en contra del juez A del juzgado séptimo pluripersonal de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente, fue admitido para su trámite y por razón de competencia este fue trasladado a la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente del Departamento de Guatemala. Y en el caso del expediente 5561-2023 relacionado a la solicitud de amparo promovida por Eddie José Cush en contra de la Fiscal General de la República y el juez A del juzgado séptimo pluripersonal de primera instancia penal, este fue admitido para su trámite y por razón de competencia fue remitido a la Corte Suprema de Justicia constituida en Tribunal de Amparo.